Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de LIDER y CLINIC TRAINING. Mi nombre es Victoria, soy profesora de pilates y hoy haremos una sesión para fortalecer nuestra columna, nuestros abdominales y nuestra musculatura en general. Vamos a comenzar por las piernas paralelas, deditos mirando el frente. Inhala profundo, brazos a la línea del hombro. Inhalo y exhalo, subimos los hombros y bajamos. Una vez más. Y baja. Subimos y bajamos. Última vez. Inhalo, exhalo. Llevo los brazos a los lados, los alcanzo a ver con mi mirada periférica, es decir, si muevo los dedos alcanzo a verlos. Inhala profundo, palmas hacia abajo y vamos a hacer círculos hacia atrás. Ombligo adentro, bien apoyado el soporte completo de la planta del pie. Enraizada esas plantas y cambio de sentido. Eso, excelente. El mentón paralelo al piso. Inhalo y exhalo. Última vez y descansa. Muy bien. Voy a llevar nuevamente los brazos al frente. La mano en línea con el hombro. Voy a levantar la pierna derecha. Activa tu abdomen. Si sientes mucho desequilibrio, puedes encontrar ahí algún apoyo que te ayude. Inhalo. Al exhalar vamos a llevar la rodilla a la diagonal y volver. Uno. Puede ser chiquitito, más amplio. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Ombligo adentro. Cuatro. Muy bien. Empuja. Cinco. Inhalo. Exhala. Seis. Rotación de la cadera. Siete. Activando tus sobas. Ocho. Inhalo. Empuja. Nueve. Última vez. Diez. Volvemos. Bajamos brazos. Relajo. Vuelve a la paralela. Cuidado con cargar el peso a la cadera contraria. Eleva la pierna. Eco izquierda. Inhalo. Exhalo. Empujo. Uno. Hacia la diagonal. Dos. Rotación. Tres. Activa tu abdomen. Obligo trabajando. Cuatro. Inhalo. Empujo. Cinco. Y seis. Sin bloquear la rodilla de soporte. Siete. Y ocho. Inhalo. Exhalo. Nueve. Última vez. Diez. Volvemos. Y bajamos. Muy bien. Inhalamos profundo. Subimos los hombros. Exhala. Baja la mirada. Otra vez. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Muy bien. Pierna derecha se estira adelante. Empuja de pie. Las manos pueden ir a la cintura, a las costillas, bajando los hombros o a los lados. Como prefieras. Pero voy a bajar mis costillas para asegurarme que hay activación de la respiración lateral. Y voy a ir en punta. Y en flex. Inhalo. Exhalo. Diez. Y nueve. Y ocho. Puedo apoyar el talón y la punta. Siete. Y seis. Y cinco. Aquí lo mismo. Puede haber un apoyo. Cuatro. Una silla. Un palo de escoba. Podría ser. Tres. Dos. Última. Y descansamos. Descansamos. Cambiamos de pierna. Paralelas. Alarga. En punta. Y luego vas en flex. Punta y flex. Diez. Y nueve. Y ocho. Y siete. Firmas dentro. Seis. Y cinco. Cuatro. Tres. Sin bloquear la rodilla. Apoyo. Dos. Última. Y volvemos. Vamos con la pierna derecha al lado. En punta. Cuidado con cargar el peso a la cadera. Alargas. Y vas. Flex. Y punta. Esta vez el talón. Eso. Empuja al aire. Y luego apoya la punta del pie. Siete. Y seis. Empuja. Cinco. Y cuatro. Tres. Fortalece el cuadriceps. Dos. Y última. Quedamos. Y chiquitito. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Empuja. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Última. Y descansamos. Cambiamos de pierna. Inhala profundo. Exhala. Flex y punta. Inhala. Exhala. Diez. Nueve. Ocho. Empuja. Siete. Sin bloquear la rodilla. Activando abdomen. Empujando colonia. Arriba. Tres. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Última. Te quedas en puntita. Y empuja. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Fortalece abdutor. Glúteo. Afirma tu centro. Alarga tu columna. Hombros abajo. Última vez. Y descansamos. Excelente. Vuelvo a quedar de lado. Para que notes la posición de la columna. Cuidado con quebrarla. Activa tu abdomen. Brazos estiran adelante. Llevas una pierna atrás. Cuatro. Meta tarso apoyado. Y chiquitito. Empuja atrás. Diez. Nueve. Ombligo adentro. Ombligo adentro. Ocho. Y siete. Eso para energía. Seis. Y cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y última. Cambiamos. De pierna. Cuidado con entregar el peso a la cadera. Suspende. Inhala. Exhala. Diez. Nueve. Ocho. Empuja. Sigue. Tres. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Brazos estirados. Vuelvo encima. Y relajo. Ahora vamos a fletar la rodilla. Y voy a empujar atrás. Activando soas. Alargando y conectando glúteos y bicep femoral. Brazos estiran. Parcos mirando hacia el frente. Mano en línea con el hombro. Subes. Inhalo. Exhalo. Vas atrás. Uno. Y vas atrás. Dos. Y empuja. Tres. Ombligo adentro. Cuatro. Puedes ir apoyando el pie. Sí. Deslizando. O bien en el aire. Eso. Siete. Empuja. Ocho. Y nueve. Inhalo. Exhalo. Diez. Cambiamos. Y vamos la pierna arriba. Inhalo. Exhalo. Uno. Empujo. Dos. Acá lo mismo. Puedes apoyarse. De una silla. De lo que tengas a mano. Se siente mucha inestabilidad. Inhalo. Exhalo. Cinco. Y cuatro. Empuja. Tres. Alarga esa columna. Dos. Protege tus lumbares. Última. Y descansamos. Seguimos con las piernas paralelas. Te disto mirando al frente. Voy a meter un poquito los hombros. Activar abdomen. Relaja lumbares. Tres. Una pequeña C en la columna. Y empuja. Lo último que vuelve es la cabeza otra vez. Inhalo. Y exhalo. Volvemos. Última. Una pequeña C. Puedes ir más abajo si quieres esta vez. Puedes tirar un poquito más las piernas. Cuidado así con tus discos. Vertebrales. Inhalo. Empuja. Larga. Vertebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Muy bien. Vamos a ir abajo. Eso. Piedras paralelas. Deditos mirando hacia adelante. En línea. Dedos. Rodillas. Y crestas y lianas. Los huesitos. Y de la pelvis. Excelente. Brazos estirados. Palmas mirando abajo. Inhala profundo. Voy atrás. Activa abdomen. Estiro. Una pierna abajo. Y vas a subir y bajar. 10. 9. Deditos estirados. 8. Y 7. Empuja. 6. Rodillas. Fija. Mirando al techo. Y 3. Y 2. Y última. Volvemos. Alargamos. Sentimos los isquiones. ¿Sí? Apoyando. Colonia en línea con el toxis. Inhala. Exhala. Voy atrás. Estiro la otra pierna. Inhala. Exhala. Empuja hacia arriba. 1. Puedes tocar. Sí. Con el talón. O quedar en el aire. Eso. Un poquito más de fuerza. Vamos. Y 6. Empuja. 5. Ombligo adentro. 4. Inhala. Exhala. 3. Muy bien. Hombros en línea. 2. Pelotita en el abdomen. Última. Y descansa. Descansa. Un poquito más de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a inhalar. Gracias. 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 Alarga. Gracias. 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 No se apoya abajo. o inhalar profundo, voy a juntar ambas piernas en el aire, ¿sí? Y cortito, empujo, uno, empujo, dos, y tres, flex, empuja, cuatro, siente ahí esa cinturita avispa, cinco, y seis, como si hubiese un cinturón que aprieta sin la faja, eso, y tres más, uno, inhalo, exhalo, empujo, dos, dos, última vez, tres, quedo, deditos estirados y mantiene, diez, nueve, oblico trabajando, ocho, siete, seis, empuja, cinco, cuatro, tres, dos, vamos, que se puede, una sonrisa, todo lo mejora, y descansa, muy bien, quedamos en una posición ahí fetal, inhala profundo, relajando las lumbares, excelente, vamos boca abajo, estiramos brazos, estiramos piernas, vamos a levantar un brazo y en la pierna contraria, ¿sí? Entonces, piensa en tu brazo derecho, en tu pierna izquierda, subimos junto con el torso y bajamos, y repito, dos, inhala, empuja, tres, la mirada siempre al suelo, cuatro, inhalo, empujo, cinco, conectando más abdomen, seis, alejando el hombro de la oreja, siete, inhalo, empuja, ocho, y empuja, nueve, deditos estirados, empuja, diez, cambio, de brazo y de pierna, rectifico la postura, brazos paralelos al ancho de los hombros, piernas separadas al ancho de las caderas, y voy, uno, inhalo, exhalo, dos, empuja, tres, activa ese glúteo, cuatro, empuja, cinco, y seis, siete, arriba, y ocho, empuja, nueve, empuja, diez, volvemos, los brazos sí van a quedar flectados, codos a los lados, una mano sobre la otra, la frente apoyada en el torso de la mano, inhala, al exhalar subimos, sí, ambas piernas, activa el torso, y baja, si hay dolor en los lumbares, no subas el torso, solamente vamos a subir las piernas, ¿sí? Inhalo, exhalo, dos, empuja, tres, cada vez que subes, una faja en tu abdomen, se aprieta, eso, cuatro, inhalo, empuja, cinco, y empuja, seis, inhalo, exhalo, siete, y empuja, ocho, inhalo, empuja, nueve, última vez diez, te quedas, haces torsiflexión o flex con el pie, y empuja, uno, empuja, dos, puedes bajar el torso, si está muy pesado para tu lumbar, exhalo, eso, cinco más, uno, y dos, y tres, inhalo, exhalo, cuatro, última vez cinco, y descansa, bien, la palma va a ir a la línea con el pecho, y voy a llevar la pelvis atrás, relaja, pueden ir también las manos atrás, si quieres, o quedar con los brazos estirados, inhala profundo, y exhala, otra vez inhala, y exhala, excelente, vamos a ir a cuatro apoyos, rectificar siempre la posición, rodilla está en línea con cadera, mano en línea con el hombro, vamos a estirar una pierna atrás, alargar, inhala profundo, vas a flectar, vas a empujar, ir al lado y volver, ¿sí? Cuatro tiempos, flecta, empuja al lado y vuelve, inhalo, exhalo, dos, y flecta, empuja al lado, tres, inhalo, empuja, cuatro, tu coro ni ya está en línea con el coxis, cinco, y flecta, empuja, seis, conecta más abdomen, trabajo isométrico, eso, oblios adentro, y cuatro más, uno, inhalo, exhalo, dos, repartiendo el peso en los soportes, el abdomen está trabajando como una locomotora, eco, también tu cuadriceps, también parte de tu glúteo, eco, última vez, inhalo, y exhalo, y descansamos, vamos atrás, podemos estirar los brazos, sí, o dejarlos flectaditos, relajando los lumbares, un poquito más arriba, formando una C, conexión glúteo con talón, que nos queda arriba, bien, cambiamos de pierna, ¿sí? va a poner un poquito más al lado, si tienes una pared atrás, entonces, estiramos, vamos, en flexión, estiro, lado y vuelte, uno, empuja, dos, hombros en línea, tres, alargase el cuello como un cisne, cuatro, inhala profundo, empuja, cinco, alarga, y seis, y el pie está en flex, eso, siete, inhalo, conectando abdomen, dejando estable la pelvis, empujando dorsales arriba, inhalo, exhalo, última vez, y descansamos, nuevamente atrás, ahora sí, las manos van a ir cerquita de los pies, inhalo, y exhalo, mantenemos, relajamos, unos segunditos, inhalo, y exhalo, excelente, entonces, vuelves, cuatro apoyos, rodillas en línea con la cadera, enganchamos deditos, empujamos dorsales, subimos dos centímetros las rodillas, inhala profundo, mantienes, bien, excelente, vamos a ir a cuatro apoyos, rectificar siempre la posición, rodillas en línea con cadera, mano en línea con el hombro, vamos a estirar una pierna atrás, alargar, inhala profundo, vas a flexar, vas a empujar, ir al lado y volver, ¿sí? Cuatro tiempos, flexa, empuja al lado y vuelve, inhalo, exhalo, dos, y flecha, empuja al lado, tres, inhalo, empuja, cuatro, tu coronilla está en línea con el coxis, cinco, y flecha, empuja, seis, conecta más abdomen, trabajo isométrico, eso, ombligo adentro, y cuatro más, uno, inhalo, exhalo, dos, repartiendo el peso en los soportes, el abdomen está trabajando como una locomotora, eco, también tu cuadriceps, también parte de tu glúteo, eco, última vez, inhalo, exhalo, y descansamos, vamos atrás, podemos estirar los brazos, sí, o dejarlos flectaditos, relajando los lumbares, un poquito más arriba, formando una C, conexión glúteo con talón, que nos queda arriba, bien, cambiamos de pierna, ¿sí? Ahora un poquito más al lado, si tienes una pared atrás, entonces, tiramos, vamos, en flexión, estiro, lado y vuelve, uno, empuja, dos, hombros en línea, tres, alarga ese cuello como un cisne, cuatro, inhala profundo, empuja, cinco, alarga, y seis, y el pie está en flex, eso, siete, inhalo, conectando el abdomen, dejando estable la pelvis, empujando dorsales arriba, inhalo, exhalo, última vez, y descansamos, nuevamente atrás, ahora sí, las manos van a ir cerquita de los pies, inhalo, y exhalo, mantenemos, relajamos, unos segunditos, inhalo, y exhalo, excelente, entonces, vuelves, cuatro apoyos, rodillas en línea con la cadera, enganchamos deditos, empujamos dorsales, subimos dos centímetros las rodillas, inhalo profundo, mantienes, diez, nueve, ocho, empuja, siete, seis, y cinco, y cuatro, tres, dos, si puedes, queda arriba, donde que no puedan bajar, ¿sí? Quedas, junta rodilla y abre, uno, dos, tres, como que estuviéramos y vamos tomando ahí una pelotita chiquita con las rodillas, y cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descansamos, excelente, alargas, inhala profundo, y exhalas, otra vez inhalo, y exhalo, bien, entonces, enganchamos nuevamente los deditos, empujo el trabajo de brazos, pero también de cuádriceps, ¿sí? y mucho abdominal, eleo dos centímetros las rodillas, y vamos a ir solo con una pierna atrás, y vuelve, uno, apoyando el metatarso, dos, inhalo, exhalo, tres, solo cinco, cuatro, inhalo, exhalo, cinco, siente como trabaja el cuádriceps contrario, y uno, alarga esa pierna, dos, empuja con la orilla enfrente, tres, inhalo, empuja, cuatro, conecta más abdomen, eso, cinco, y descansamos, relajo, dejo un brazo adelante, y el otro atrás, inhala profundo, y exhala, cambiamos, inhalo, y exhalo, uno adelante, y otro atrás, mantienes, los dos atrás, que pesan tus hombros, y sube lento, vertebra por vertebra, articulando la columna, último que llegas la cabeza al frente, bien, vamos a buscar nuevamente, estos cuatro apoyos, pero vamos a ir a una plancha, entonces, puedes dejar palma de la mano, o antebrazos en esta plancha, lo vamos a hacer ahora, con palma, alargar, si no puedes, vas a flectar una rodilla, y mantener, la otra estirada, que puedan, quedan, y vamos a empujar, y volver, adelante, y vuelve, uno, empuja, si estuviera con la rodilla apoyada, hago chiquitito, dos, y empuja, tres, empuja dorsales, afirma abdomen, cuatro, inhalo, cinco, como una flecha, tu torso, seis, empuja, siete, ombligo adentro, ocho, alarga nueve, voy como a puntita, y luego en flex, diez, dos más, vamos con esas doce, últimas dos, y descansamos, alargamos, inhalamos profundo, y exhalamos, excelente, ahora sí vamos a apoyar antebrazos, se apoyan, vuelves, inhala profundo, y exhala, vamos a hacer un toque a un lado, y un toque al otro lado, cortito, diez, y nueve, variación sería, diez, y nueve, sí, con la misma pierna, ocho, y siete, y seis, activo, cinco, y cuatro, conecta abdomen, tres, coronilla en línea, con el cóccix, dos, y empuja, último, y descansamos, excelente, vamos atrás, inhalo profundo, dejo que los brazos pesen, hombros pesados, torso pesado, piernas relajadas, sin tensión, inhalo, y exhalo, sube lento, vértebra por vértebra, nuevamente articulando la columna, bien, vamos a subir, brazos se estiran, inhala profundo, la mano va a ir en línea con el hombro, voy a inhalar, activo glúteos, que no queden sueltos, muy apretados, inhalo, al exhalar, voy a ir atrás, voy a buscar con un codo, a la línea con el hombro, y voy a volver, uno, empuja, dos, y bajo la palma, tres, inhalo, exhalo, cuatro, eso, activando ahí, con tríceps, inhalo, exhalo, cinco, y seis, y vamos con diez, eso, siete, activa cuábrese, inhalo, exhalo, ocho, si sufres de calambres, puedes enganchar bebitos, nueve, si no, seguimos con el empeño, diez, volvemos, si hay mucha activación en las lumbares, relaja un segundo adelante, y vuelve a empezar, cambiamos de lado, inhalo, exhalo, uno, recuerda que la palma queda mirando la otra, y luego baja, dos, se alinea el codo con el hombro, tres, activa esos glúteos, y cuatro, voy a una diagonal, inclino, eso, el torso completo, cinco, inhalo, empuja, seis, conectando más abdomen y glúteos, siete, fortalece cuádriceps, ocho, inhalo, empuja, nueve, vamos que se puede, diez, y descansamos, relajo, brazos, dos, torso, hombros, inhala, y exhala, y subimos lento, vértebra por vértebra, lo último que llega es la cabeza, vamos a seguir de ladito, para volver a la calma, las piernas van a quedar paralelas, al ancho de las caderas, voy a estirar una pierna adelante, la otra puede quedar arriba, o puede quedar abajo relajada, ¿sí? y lo voy a dejar relajado, y voy a alargar, si tuvieras por ejemplo una toalla, una pantilieja, una banda elástica, lo que tengas, podrías engancharla acá, si quieres el hogar un poquito más, ¿ya? Cuidados así con tus lumbares, inhalo, y exhalo, relaja, inhala profundo, y exhala, que no se acerque el hombro a la oreja, alejalo, inhala profundo, y exhala, y subimos lento, vértebra por vértebra, cambiamos de pierna, alargamos, sentimos los isquiones, empujamos, inhala profundo, entonces, traigo la riquez lineal, relajando el adductor, si voy con espalda recta, alargo la columna, si no, relajo, ¿sí? en una curvita, y empujo el talón al frente, inhalo, inhalo, y exhalo, voy a ir jugando, más abajo, más arriba, inhalo, y exhalo, mantenemos, relajamos los hombros, que no haya tensión en tu cervical, y sube lento, vértebra por vértebra, piernas estiradas, brazos estiradas, inhalo, exhalo, sale una pelota por tu cervical, y vuelve a la arca, una vez más, sale, aleja el hombro de la oreja, que no suban, y última vez, inhalo, y exhalo, y volvemos, excelente, voy al frente, piernas separadas al ancho de las caderas, coronilla en línea con el coxis, comenzamos a hacer circulitos con los hombros, y adelante, y otra vez, hacia atrás, y hacia adelante, bien, brazos se estiran, inhalo, exhalo, cruza, y voy a un lado, espero que se junten las rodillas, no se abran demasiado, y cambia, al otro lado, y vuelves, y vas adelante, relaja, inhalo, y exhalo, volvemos, desenvolvemos brazos, quedan los brazos atrás, extensión de la columna, mirada arriba, inhalo, y exhalo, vuelve, bien, tu mano derecha, va a quedar adelante, y voy a hacer rotación de columna, hombros, en línea, mirada abajo, no suba el mentón, mantienes, y cambiamos, al otro lado, inhalo, inhalo, y exhalo, mantenemos, inhalando por nariz, exhalando por la boca, muy bien, cruzamos las piernas, relajamos, brazos relajados, cervical relajada, y hacemos una vuelta completa, en un sentido, y otra vez, un poquito más amplio, última vez, agregamos torso, inhalo, y exhalo, mismo sentido, volvemos al frente, vamos al sentido contrario, chiquitito, inhalo, pequeño, y luego, un poquito más grande, eso, agregamos un poco de pecho, y ya torso completo, inhalo, y exhalo, cuidado ahí, cuando paso por atrás, en extensión, vuelves, recuperas, estira brazos, cuidado con subir los hombros, entonces, baja, palo mirando al frente, y alabas, pueden dejar los brazos estirados, o, flectados, como quieras, inhalo, y exhalo, hacemos pequeños no, con la cabeza, inhalo, y exhalo, suavecito, vuelve al centro, piernas relajadas, sin tensión, inhalo, articulando la columna, subo lento, vértebra, por vértebra, lo último que llega, es la cabeza, muy bien, un saludo para todos, nos veremos en una próxima oportunidad, con estas clases, de liver, y clinic training, un abrazo, chau, 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 Gracias.